Estamos en el despacho del Intendente Martín Yallora para conocer los alcances de este convenio que se va a firmar. En estos momentos se está trabajando con las actas, pero el Intendente entiende que ya el acuerdo está cerrado. Intendente, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, buen mediodía. Saludar, saludar a todos los vecinos de Córdoba. Y bueno, otro acuerdo más que podemos hacer a favor de los cordobeses, después de muchísimas dificultades, por supuesto en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica muy complicada, pero bueno, un acuerdo que llega y también la buena noticia es que no va a haber aumento del pasaje, porque muchas veces estos acuerdos llegaban siempre con aumentos de pasaje para los vecinos. El pasaje va a seguir teniendo el mismo valor. Quiero también agradecerles a todos porque es un acuerdo que ha llevado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Nosotros íbamos a salir con el plan de emergencia, recién lo escuchaba a Petete hablar del mismo. De hecho se salió hoy, ustedes lo estuvieron mostrando, pero es un plan de contingencia. Este refuerzo que nosotros vamos a hacer va a ser un plan también en marco de la emergencia. No va a tener aumento de pasaje, va a haber más colectivo que lo que venía viendo porque veníamos saliendo con sábado reforzado y ahora se va a salir con una frecuencia mayor, reforzando las troncales y bueno, vamos a tardar, por supuesto, entre 24 y 48 horas para tener el servicio óptimo dentro de la emergencia, porque por supuesto hay que poner en condiciones las unidades por cuestiones de seguridad y también de salubridad y al sumarle más colectivos también con las medidas preventivas por el COVID. El convenio que implica que no hay despidos, ¿en qué quedó el tema de la reducción de días de trabajo, la reducción salarial para los choferes y núcleos de notar? El convenio es un aporte que se va haciendo entre todos, digamos, todas las partes colaboran para poder llevar este sistema adelante, con los cuales, por supuesto, el convenio lleva un 88% no remunerativo en materia salarial, lleva el pago de Aguinaldo en tres cuotas, lleva, bueno, un tema que tiene que ver con los viáticos, lleva, se cambia justamente el pago de lo que tenía que ver, vos que lo has seguido mucho tiempo, viste que en Córdoba se pagaba un vale que siempre era muy conflictivo, más en esta situación de emergencia, ahora los pagos, en vez de pagarse el 20, se va a ir pagando justamente con la llegada del subsidio provincial, con municipal y con la llegada del subsidio nacional. Eso va a hacer que el sistema no entre en conflicto permanente anticipadamente, como siempre era el 20, ya había huelga, retención de servicios, después venía el pago de los 4.000 pesos y después venía el pago del salario. Se estructura un cronograma de pagos, se permite también, se introdujo por primera vez dentro del convenio de la paz social y que si alguno viola, se para cualquier, digamos, frente al paro de una línea o a cualquier situación, nosotros ya también nos retiramos a material de subsidio. Y bueno, yo creo que lo más importante es que no hay aumento del boleto, ¿no? Porque siempre estos conflictos salían con un aumento de tarifa, nosotros sostuvimos que no podemos aumentar la tarifa, porque vos fíjate que casi no hay pasajeros transportados y bueno, la tarifa tendría que ser tremendamente alta. Creo que llevamos más de siete meses sin aumentar un solo peso de la tarifa. Y con un servicio, que es un servicio de emergencia, en el medio del COVID, que lo van a ver reforzado al que existía del sábado con refuerzo, ¿no? Va a salir con más coches. Intendente Fabiana y PTT desde el piso le quieren hacer una consulta. ¿Cómo le va, Intendente? Hola, Fabiana. Hola, Intendente. La primera pregunta que queremos hacerles, ¿cuál ha sido el trasfondo de este acuerdo, trabajoso por cierto, y que ha debido resignar cada una de las partes? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que todo el transporte del interior, de las ciudades más grandes del interior, están parados. O sea, Rosario está parado. Lleva la misma cantidad de fechas de día, pero Paraná está parado. Esto es importante entenderlo. Los transportes del interior están parados, porque esencialmente estamos todos los servicios fundidos, porque la Nación pone más recursos en Capital Federal y en AMBA que en el interior. Eso es esencial, entenderlo. Esa es la circunstancia que nos lleva a nosotros a estar continuamente en una conflictividad mayor y buscando la alternativa como la que encaramos nosotros en Córdoba para que el servicio no se interrumpa constantemente. El servicio ya venía fundido por esta situación de los recursos y, por supuesto, la pandemia lo empeora. Ese es el máximo problema que el servicio tiene. Cualquiera que conozca esencialmente sabe que los servicios del interior y, por supuesto, más grande es la ciudad, más problema tiene desde lo económico, tiene que ver con que no llega a la misma cantidad de subsidios que si le llega a la Capital Federal. También ahí tiene que ver en la calidad de las unidades. También tiene que ver en la renovación de flota. Entonces, las empresas, inclusive que operan en los dos sistemas, tienen una posibilidad en AMBA, que es Capital más el conurbano, distinta de acá. Eso me parece que tiene y es esencial que entendamos. Por eso, para defender una tarifa después mejor, para defender mejor el servicio, tenemos que siempre andar buscando nuevas ideas e innovar. Y lo que hicimos acá es no esperar este conflicto como se está dando en el interior argentino, sino tratar de sentarnos a la mesa con discusiones, con posiciones firmes, pero con la voluntad de acordar para darle un mejor servicio a los cordobeses. Si no, en otros lugares, no tendríamos transporte. Si no están estos acuerdos y no está esta voluntad de diálogo, con lo conflictivo que es y todo poder realizar estos acuerdos y con la voluntad férrea, no podríamos estar hoy diciendo ni que hay un transporte de contingencia como es el de la TAMSE. Por primera vez ha salido un circuito de contingencia y ni que hablar de lo que puede hacer que vuelva el transporte. Esto es poniendo un esfuerzo a todos. Yo quiero revalorizar el esfuerzo de los trabajadores, de los empresarios, de la provincia, de la Nación, de todos tratando de poner algo. Lo que sí necesitamos, una discusión real de los recursos que tienen que llegar al interior que hoy no llegan. Intendente, Federico Tolchinsky lo saluda. Y en algún punto insistiendo en lo que preguntaba Petete, ¿cómo se logra este regreso de los colectivos en Córdoba cuando casi ninguna otra ciudad del país los tiene, con la excepción que usted mencionaba de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde se concentran los subsidios nacionales? ¿Cuánto resigna la Municipalidad de Córdoba? ¿Cuánto pone la Municipalidad, es decir, el conjunto de los vecinos de Córdoba? ¿Y cuánto resignan los choferes en números? Y en el porcentaje de este acuerdo, nosotros veníamos ya poniendo 75 millones, vamos a poner 60 millones, pero con un compromiso de pago estructural, es lo que pusimos en adelanto de subsidio nacional, o sea que vamos a poner 60 millones, la Nación va a poner 118 aproximadamente, y la provincia pone 91 millones. Entonces, más o menos eso en subsidio, el sistema necesita muchísimo dinero más, lo que pasa es que ahí viene el esfuerzo de todos, y los trabajadores en el acuerdo que hay es, primero, toda la deuda se empieza a coordinar con mecanismos de pago, se puede adelantar vacaciones, el SAC se va a hacer en tres cuotas, el 88% del sueldo se va a pagar no remunerativo, los pagos, empieza a haber un cronograma de pago, recién lo charlábamos, todos saben que el sistema de transporte entra en crisis continuamente, porque en Córdoba se paga un vale que es anterior, los días 20 aproximadamente, y un alto porcentaje del salario. Bueno, los choferes en medio de esta pandemia harían también el esfuerzo de que esto se pueda pagar el día 4, cuando se recibe el subsidio provincial, más lo que nosotros pongamos, y de esa manera, después cuando venga el subsidio nacional, se va a complementar el resto. Intendente usted... Y muchos puntos más, y muchos puntos más. Todo eso hace un aporte importante también con respecto a los trabajadores, los empresarios por supuesto resignan ítem que tendrían que ver con generación, bueno, ítem de capitalización, gerenciamiento, y todo tendiente a no aumentar el pasaje, el boleto sigue siendo el mismo boleto. Son acuerdos largos, difíciles, innovadores, de la misma manera que hicimos con el servicio de la basura, antes de la pandemia, de la misma manera que fue un acuerdo muy largo el que estamos llevando adelante con el SUEM, bueno, defendiendo a los cordobeses, sabiendo que estamos en un momento difícil, la municipalidad está fundida, estaba fundida antes de la pandemia, lo de la pandemia agravó todas las situaciones, y no solamente con los gremios, yo también quiero agradecer a los acreedores que el municipio tiene, a las empresas prestatarias de servicio, porque con todas hemos hecho planes de pago, con todas hemos tenido que renegociar, que renegociar, hemos puesto bonos también, así que bueno, la situación es muy difícil, pero con el esfuerzo de todos, defendiendo a los cordobeses, estamos logrando en este momento que el municipio no pare, y sostener los recursos de salud, y sostener los recursos activos para prevenir el COVID, ¿no? Intendente, le agradecemos por este contacto, y para terminar, mi pregunta es la siguiente, usted mencionaba el tema de la pandemia, y yo me pregunto si usted no ha usado, o utilizado de alguna manera, este periodo de la pandemia, para tomar medidas osadas, o valientes, que en otro momento tal vez no podría haber tomado, considerando que tenía del otro lado, a dos gremios tan fuertes como la UTA, y el SUEM, digo, ¿no ha dejado de lado la posibilidad de discutir, los temas en una mesa conjunta? Más considerando que usted viene del ala peronista, en donde siempre se les ha dado, muchísima participación a los gremios. La pandemia nos ha perjudicado a todos, es gravísimo lo que ha pasado con la pandemia, y lo que nos está pasando, es tremendo, o sea que la pandemia no mejoró ninguna condición, la pandemia ha empeorado todas las condiciones, pasando al mundo un momento muy difícil, los argentinos, y Córdoba en especial, nosotros somos una de las ciudades, que más tiempo estuvo en una fase, con lo cual se cierra, una inversión que estamos haciendo tremenda en salud, para defender la vida de los vecinos, no, la pandemia no mejora ninguna de las condiciones, los que me conocen saben que a mí me ha tocado actuar, en distintas crisis, en el mismo San Francisco, me tocó levantar un municipio fundido, totalmente endeudado, yo prefiero estas discusiones, si vos me das a elegir, hacerlas en momentos de crecimiento económico, y no en momentos de decrecimiento económico. Pero esa es la pregunta, Intendente, ¿Hubo discusiones? No, ¿Hubo discusiones? ¿Usted siente que hubo discusiones? La pandemia, vos, por supuesto, fueron tremendas, hace siete meses desde que entré, que estoy discutiendo con todo el mundo, pero discutiendo a favor de los cordobeses, haciendo convenios nuevos, fíjate que el convenio del Surva, fue un convenio anterior a la pandemia, y yo creo que lo importante, es que hay que entender, que tenemos que construir una nueva normalidad en Córdoba, para que Córdoba sea una potencia, entendiendo que Córdoba la vamos a sacar adelante, con un nuevo estilo de gobierno, que busque consensos, que sea firme, y que trabaje a favor de todos los cordobeses, donde todos tenemos que poner un poco, pero te vuelvo a repetir, nosotros ya veníamos fundidos, el municipio de Córdoba ya estaba fundido, o sea, que estas decisiones, de renegociar contratos, de tener que buscarle la vuelta a todo, de una manera distinta, por supuesto, la pandemia agravó, la pandemia es totalmente perjudicial, para todos los sectores, ojalá, nunca hubiéramos tenido que pasar por eso, eso dificulta todo. Gracias, Intendente Rosana, dejamos el móvil para que vos lo cierres, no sé si tendrás otra pregunta. No, simplemente quería preguntarle al Intendente, porque usted dijo, en el marco de las negociaciones con los otros gremios, con el SUEM, ¿se ha acordado, Intendente, o se estaría a punto de acordar, la devolución, de las funciones, por ejemplo, de inspectores, con la reincorporación del 30%, para quienes realmente ejercen, la función de inspectores en la calle, ¿se ha avanzado en eso? Bueno, ese sería uno de los puntos, de los más de 20 puntos que hemos avanzado, en lo que tiene que ver con el SUEM, hay cosas en la mesa de discusión que sí, nosotros creemos que hay inspectores que pueden volver, pero acá cambió la lógica, acá solo puede volver el que trabaja, el que tiene la chapa de inspector, y que está en la calle, y que está trabajando a favor de los vecinos, en igual que alguna situación de algunos contratados, ahora hay otros puntos que no, las prolongaciones de jornada, ¿alguno contratados intendentes de los que habían despedido? Sí, nosotros hay casos especiales, usted vio esta mujer que tenía un problema con un chiquito, hay determinados casos que sí, lo que no vamos a volver atrás, es en un montón de puntos, que por ejemplo, la reducción de jornada, las prolongaciones de jornada, aquellos que no están, bueno, yo creo que hay que entender una nueva normalidad, ¿cuál lejos está del acuerdo con el SUEM? No, nosotros estamos viendo una nueva normalidad, en la cual hay una mesa de negociación, también un nuevo pacto educativo, a nosotros nos interesa mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas, como lo hicimos en otras oportunidades, o lo hicimos en San Francisco, entonces, digamos, hay muchísimos puntos, pero bueno, es un acuerdo que ha permitido ahorrar más de 400 millones de pesos a los cordobeses, y mejorar la eficiencia de los servicios, de la misma manera que el del SURVAC, son tres buenos acuerdos, casi inéditos para Córdoba, y que bueno, son muy buenos para los cordobeses. Bien, muchísimas gracias entonces al Intendente Martín, ya yo ahora dando detalles de este convenio, fundamentalmente que resuelve el tema de la vuelta del transporte, que no va a ser inmediata, y el avance de las negociaciones.